El origen de Paracho Michoacán y su contacto con Monterrey inició hace tres décadas. Sin embargo, no solo fabrica la UDES de guitarra, sino que trabaja con todo tipo de instrumentos de cuerdas. Desde mis abuelos fabricaban instrumentos, que no eran guitarras, pero eran instrumentos de cuerdas, tenían otros nombres. Ya esos instrumentos ya no se hacen. No había nada de juegos electrónicos, o entre juguetes que uno mismo fabricaba. Y el tiempo, pues nos la pasábamos la mayor parte del tiempo con el papá de uno, al lado, viendo cómo trabajaban. Desde hace 30 años, mi papá venía para acá a vender guitarras. En diciembre, lo que juntaba en el año, él venía para acá. Las vendía y tenía a sus amigos, los cuales nos pedían a mí y a otros hermanos que nos viniéramos para trabajar aquí en Monterrey. Ya conocí algo de gente, pues tuve suerte para llegar aquí, a este lugar. Hemos hecho salterios, arpas, viguelas, guitarrones, todos los loches, todo lo que es de cuerda. Esta profesión le ha permitido pagar el estudio de sus hijos, aunque uno de ellos prefirió seguir con la tradición familiar. Herrera cuenta que ahora ese hijo trabaja con él y tiene pedidos de varias partes del país, así como de otras partes del mundo. Sí, de mi trabajo, pues les he dado la educación. Aquí estudiaron en la universidad, estudié una hija, mi hijo aquí, el que está aquí, pues él no quiso estudiar. Me gustó este oficio, así de que él es el encargado de hacer los bajos. A él le piden mucho acá de Estados Unidos, de varios estados, California, aquí de Texas, de Nueva York. Agustín, quien tiene su taller en el mercado Díaz Ordaz, cuenta que el proceso de fabricar estos instrumentos es completamente artesanal y explicó algunas diferencias que se pueden encontrar con respecto a los artículos que se ofrecen en una tienda. Hasta todo aquel que quiera venir lo puede hacer, puede mandar a hacer su guitarra. Aquí fabricamos guitarras desde mil pesos en madera de caoba y las hacemos al gusto del mismo cliente. Él nos dice cómo la quiere o muchos nos traen los diseños y así las fabricamos sobre diseños al mismo precio. Y quedan muy conformes porque van viendo todo el proceso, cómo va una guitarra. que es muy diferente a las que pueden adquirir en una tienda. Son guitarras muchas veces de fábrica, en serie. Y pues en una tienda venden y hasta allí termina el trato del que vende hacia el cliente. Y con nosotros no, van viendo y pues aprenden algo. Con imágenes de Cristian Córdoba, elnorte.com de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!